El tercer hombre más poderoso de los Estados Unidos, constitucionalmente se sitúa tras el presidente y el vicepresidente, en la línea de sucesión a la Casa Blanca. Es el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Un puesto que en los últimos cuatro años ha sido ocupado por el carismático y polémico Newt Gingrich, representante del Estado sureño de Georgia. Un personaje político que genera apasionadas reacciones entre sus críticos y entre sus admiradores. Gingrich es ante todo considerado el padre de la Revolución Republicana. El 27 de septiembre de 1994, Gingrich propone, junto a 350 candidatos republicanos, el contrato con América, un compromiso de 10 leyes para ser aprobadas en los primeros 100 días de actividad del nuevo Congreso. Poco más de un mes después, los republicanos arrasan en los comicios legislativos y convierten el 4 de enero de 1995 a Newt Gingrich en el primer republicano presidente de la Cámara de Representantes en 40 años. En los primeros 100 días del Congreso, los republicanos cumplieron 9 de sus 10 promesas, respetando el contrato con América que incluía reformas presupuestarias, medidas anticriminales y de apoyo a los valores familiares. Pero junto a los éxitos en su carrera política, aparece la controversia. En enero de 1997, la Cámara sanciona a Gingrich, con una multa de 300.000 dólares por usar contribuciones libres de impuestos, para promover ideología partidista en un curso que enseñó la universidad. Esta semana el Congreso volvió a entrar en sesiones y bajo el liderazgo de Gingrich se espera sean unas semanas decisivas antes de las nuevas elecciones legislativas en noviembre. En estos días, la nación se conmovió por la llegada y posterior divulgación del informe del fiscal independiente sobre el presidente Clinton. La agenda oficial ha quedado eclipsada, con importantes temas pendientes como la reposición de fondos y entrega de fondos adicionales para el FMI y la renovación de capacidad de negociar acuerdos comerciales por la vía rápida para Clinton. Newt Gingrich ha sido un ardiente partidario de renovar el fast track al presidente, sin incluir restricciones a los acuerdos comerciales en materia de derechos laborales y medio ambiente. Emilio Williams, CNN, Choque de Opiniones.